Este miércoles estudiantes normalistas y un ala radical de la Coñadera Nacional de Trabajadores de la Educación intentaron retomar los bloqueos en las vías del tren de Michoacán, pero fueron desalojados por el personal de la Secretaría de Seguridad Pública. Incluso en el municipio de Uruapan se registraron un par de enfrentamientos entre los manifestantes y los oficiales, con saldo de dos policías heridos. No hay detenidos en ninguno de los puntos, según se informó por parte de las autoridades. En la demarcación de Mújica, los inconformes lograron tomar la red ferroviaria por algunos momentos, pero la llegada de los uniformados de la Unidad de Restablecimiento del Orden Público se retiraron sin que pasara a mayores. Mientras que en Marabatío, los normalistas y sentistas se colocaron a un lado de las vías sin bloquear, y al ver a los policías, se replegaron a la presidencia municipal para dialogar con las autoridades locales. En Yurecuaro, Marabatío y Lázaro Cárdenas, los estudiantes y maestros, solamente hicieron presencia sin cerrar el paso del tren. Ahí la UROP mantiene resguardadas las vías férreas. En la comunidad de Calzón Sin, ubicada en el municipio de Uruapan, a pesar de la presencia de los agentes antimutines, los normalistas e integrantes de la CENTE trataron de apoderarse de las vías del tren. No obstante, los uniformados lo evitaron. Molestos por no lograr su cometido, los quejosos arrojaron piedras y otros proyectiles a los granaderos, y estos respondieron con gras lacrimógeno y los replegaron. Hubo dos guardianes del orden lastimados. Más tarde, los manifestantes intentaron de nueva cuenta apoderarse de las vías del tren, sin embargo, tampoco lo lograron. Sobre lo anterior, la Secretaría de Seguridad Pública informó en su cuenta oficial de Twitter que durante tareas preventivas que se desarrollan en las vías del tren en la localidad de Calzón, sin municipio de Uruapan, el personal de la Policía Michoacán y de la Guardia Nacional fueron agredidos por un grupo de maestros de la CENTE, quienes pretendían realizar un bloqueo. Durante el hecho, dos elementos policiales resultaron con lesiones. Se mantienen las acciones operativas a fin de mantener el libre paso de trenes en la zona y coadyuvar con las autoridades en el inicio de las investigaciones correspondientes, puntualizó la dependencia. Los alumnos y los cientistas radicales continúan con la exigencia de plazas automáticas para los egresados de las escuelas normales del Estado, así como el pago de becas y otros apoyos gubernamentales, aunado a los supuestos adeudos de salarios que piden les sean pagados a los profesores de la CENTE, cosa que el gobierno del Estado afirma ya haber realizado, y reitera que únicamente es una medida de chantaje con fines políticos. Mientras que en la capital michoacana también hubo marcha hacia el centro de la ciudad de Morelia, la cual culminó cerca de las 15 horas.